En este video, analizaremos los niveles de poder de Dallas Review, uno de los personajes más polémicos del momento. Advertencia, este contenido está basado en los datos oficiales del anime. Si eres de las personas que no toleran los spoilers, la recomendación ideal es que no veas este material. El primer estado mostrado por Dallas es su poder base, poseyendo un intelecto elevado, pero hasta ahora poca fuerza física. Después de someter su cuerpo a intensos entrenamientos, adquirió un equilibrio entre mente y cuerpo, capaz de mover objetos pesados, pero sin acercarse al poder de un superhumano. Al enfrentarse con Wismichu y Auronplay, su poder base aumenta notoriamente, ahora siendo capaz de despertar un nivel grande de polémica. Mientras más batallaba con Wismichu y Auronplay, los tres seguían aumentando su poder base. Después de concluir estas luchas, inicia la temporada más conocida del anime de Dallas, en donde su tema central son las exnovias. Después de pasar por varias, Dallas vuelve a aumentar su poder base y experimenta su primera transformación, el super pambicito, capaz de leer mentes y generar polémica. Al terminar la temporada, Dallas inicia su relación con Miare, que presenta un poder base muy bajo. Todo esto empieza muy bien, y al parecer ambos eran felices. Ahora es cuando inicia la temporada de feminazis, Dallas tuvo que resistir grandes ataques masivos de ellas, y después de un gran giro de tuerca inesperado, Dallas y Miare terminan su relación, ocasionando que estos libren una intensa lucha, que termina en empate, debido a que el cuerpo de Dallas se encontraba en mal de estado por la batalla con las feminazis. Después de la ruptura, Dallas entrenó en solitario para así adquirir un nuevo estado, el super pambicito feminazis. Dallas había alcanzado el poder de un superhumano, y no tendría piedad con nadie. Miare, en este punto de la historia, hace algo totalmente imposible. Eleva su nivel de poder al máximo, producto de entrenar con las feminazis legendarias de la dimensión 5. Es decir, adquiere el estado superfeminista. Dallas, convertido en super pambicito feminazi, y Miare, convertida en superfeminista, libran un duelo final. Dallas obtiene la victoria, y decide intentar olvidar para siempre el pasado. En este punto, inicia la minisaga de Rensen, el chico que acosaba a sus gatos. Después de esto, Dallas decidió dejar de entrenar, y centrarse en realizar viteros. Así que su nivel de poder baja un poco. Dallas conoce a Lizzie, su actual novia, y decide en mudarse. El poder base sigue disminuyendo. Acá es cuando, Dallas decide volver a entrenar, y recuperar su poder perdido. Ya que intentaría invocar a su perro, Argos, que estaba en manos de Miare. Dallas adquiere su tercera transformación, superando todos sus límites. El super pambicito feminazi, recargado, que duplicaba su poder base, recuperando y superando el poder que había perdido. Dallas logra recuperar a su perro, Argos, quien por curiosidad, poseía un poder muy superior a casi todos los personajes de este anime. Miare despierta su segunda transformación, la super feminista, modo Dios, y hace que varias de sus ex de Dallas, realizaran videos en contra de él. Debido a que este, es el actual arco del manga. Este es el poder que Dallas posee en estos momentos, capaz de desmentir cualquier video en contra de él, con pruebas de otras dimensiones. ¿Acaso aparecerá una nueva exnovia, capaz de poner en aprietos a Dallas? Nadie lo sabe. Así concluye esta tercera entrega de los niveles de poder. Si llegamos al trillón de likes, les prometo subir la teoría con bases científicas del por qué posiblemente Dallas adquiere una fase Ultimate Feminist y derrote a todas las feminazis del multiverso. No olvides nuestro pacto pagano. Tú me pegas, yo te pego. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.